Y queremos continuar con un tema que ha salido de nuestro corazón directamente para todo aquel que ha dejado un amor en su vida en Cuba. En Cuba hay zonas aledañas, ¿quién no se ha dejado una negra en Cuba? En Cuba hay zonas aledañas, ¿quién no se ha dejado una negra en Cuba? En Cuba hay zonas aledañas, que ya no puedo más, estoy muy lejos de ti y tú en La Habana bailando pa' poder olvidar. ¿Cómo quieres que no me consumas todo el día fumando hachís? Si no me meto, nada y nada, casi nada en la nariz. ¿Y cómo quieres que no te disputas tanta cosa de amor? Oye, si de repente te digo vente y tú no vienes que no, que no. oye negra oye negra buena, te pido vente papa, oye, vente, oye negra buena vente, vente negra vente pa mi continente, que yo no puedo mas, yo no puedo mas sin tu amor, pienso en tus ojos cerrados, la tarde pidiendo amor, y en tus rodillas sin sangre madre mía, la tarde pidiendo amor, y en tus manos de uñas vente, y en tu frente sin color, y en tu garganta una llana, la tarde pidiendo amor, vente, la tarde pidiendo amor, vente negra vente pa mi continente, oye, negra vente pa'ca, que ya no puedo mas, estoy muy lejos de ti, y tu en la Habana bailando pa' poder olvidar, como quieres que no me consumas, todo el dia fumando hachis, y no me meto, nada de nada, casi nada en la nariz, como quieres que no te disfruta, tantas cosas de amor, porque si de repente, te digo vente, y tu no vienes que no, que no, Por eso mismo digo vente, de Maragana y no jodas más Por eso mismo digo vente, vente para acá de negra Por eso mismo digo vente, traite a Batalá, traite a Tueleguá, traite a Yemayá Por eso mismo digo vente, por eso mismo negrita digo vente para acá Por eso mismo digo vente, vente para Barcelona Por eso mismo digo vente, después nos vamos pa'l sur Por eso mismo digo vente, todo el mundo Por eso mismo digo vente Por eso mismo digo vente La gente dice, por eso mismo digo vente Repítelo, a ver que dice la gente, esta vezito bajamos y Pero que bueno Todo el mundo cantando, todo el mundo gozando Que bueno la gente se está divirtiendo Se empaca, se empaca, se empaca Se empaca a Batalá Todo el mundo repite dice Por eso mismo digo vente, por eso mismo digo vente Oye negrita te digo que Por eso mismo Repítelo, con fuerza usted no desayuno Por eso mismo digo vente Por eso mismo digo vente Deja la bala y no jodas más Por eso mismo digo vente Hay que venir de esta canera Por eso mismo digo vente 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 Oye que vente para Barcelona Por eso mismo digo vente Por favor Muy bien, enhorabuena que vente Gracias Gracias